poderosa oración para solucionar nuestros problemas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado señor jesús vuelvo mis ojos hacia ti en estos momentos tan difíciles que estoy pasando pues sólo tú sabes lo que hay en mi mente en mi corazón y en mi vida sólo tú sabes la desesperación que embarga mi sentir y hoy recurro a ti amado padre porque sé que tú estás conmigo cada día de mi vida porque sé que tú no me dejarás en esta batalla que me ha tocado vivir porque sé que eres el único capaz de salir victorioso de los problemas que ahora acechan y perturban mi diario caminar hoy me acerco hasta ti amado señor maravilloso en primer lugar para darte gracias por ser esa guía que necesito siempre en mi vida por todas y cada una de las bendiciones que has tenido a bien regalarme y por todo aquello que aún no consigo y que tal vez nunca conseguiré pues eres tú el único que conoce mi destino el dador de todo lo bueno de todo lo que sea de bienestar para mí sería injusto de mi parte no darte las gracias después de que tú mi dios has hecho cosas maravillosas en mi vida pues me has bendecido grandemente día tras día estoy vivo tengo un hogar una familia y aunque a veces existen discusiones o malos entendidos tu mano victoriosa siempre impone ante las dificultades hoy quiero entregarte este problema y esta dificultad menciona en estos momentos tu necesidad con mucha fe me dirijo a ti mi dios incomparable para entregar en tus benditas manos estos problemas que tanto me afectan y me preocupan en el nombre de jesús y por intercesión de nuestra madre celestial la santísima virgen maría amén en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga